El Teatro Gran Vía Y aquí está El Pequeño Teatro Gran Vía Aquí les dejo el link Además, les dejo el link para que Puedan venir A la función del Próximo 12 y 26 de febrero O 12 y 26 De marzo ¿Listos? ¿Viene quien llegó aquí? Cosita, cosita Llegó Fonsi de Alberto Dugarte Ya nos vamos a desentar, ¿verdad? Porque uno no puede salir así de marracho Segunda tanda, segunda función Nos vemos en tres horas Esto se llama Desentamiento facial y capilar Hecho por el señor Fonsi de Alberto Dugarte ¿Qué tal? Gracias querido, sos grande Saludos a toda la gente en Alberto Dugarte Gracias por ahí todo Ha concluido el acto Bueno, este, ahora viene aquel Lo han vuelto a hacer Girazones en el Camerino Gracias a la gente de Choza Gracias Comenzó el show Acá Ahí está el vídeo Dirigido por Mario Pagano Si no pudieron venir Hoy soy de Pura Madre Nos vemos el 12 de febrero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video